FACTO Y URIBISMO ENFRENTADOS POR DESIGNACIÓN DE BOLÍVAR EN EL DPS Ex-candidato a la alcaldía de Bogotá aseguró que donará el salario de vengado como nuevo director del Departamento de Prosperidad Social. Un fuerte agarrón entre el ex-congresista del Pacto Histórico Gustavo Bolívar y el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay encendió las redes sociales. El pleito comenzó con un trino Uribe tras la designación de Bolívar como director del Departamento de Prosperidad Social. Gustavo Bolívar renunció al Senado porque el sueldo de 43 millones no le alcanzaba, pero acepta la dirección del DPS donde su sueldo será de 24 millones. No le alcanzaban 43 millones pero ahora acepta 24. Además dijo, la razón, el DPS ejecuta más de 10 billones. Bolívar se va a cuadrar el presupuesto de la entidad y pondrá en riesgo los recursos de la inversión social. Inmediatamente después, el ex-candidato a la alcaldía de Bogotá respondió, el ladrón juzga por su condición, querido Delfín. No tuve papá corrupto ni fui educado con dinero de la corrupción, ni mi abuelo fue violador de derechos humanos, ni he tenido un solo contrato con el Estado, ni participé en el robo de 3 billones durante la pandemia. Además mencionó, si vuelvo a trabajar por mi país es porque ya volví a hacer grandes ahorros con mi trabajo de escritor. Tanto que volveré a donar mi salario porque jamás viviré de la teta del Estado como toda su familia. Eres un perdedor sucio y de mala calaña. A su turno Uribe mencionó, Bolívar es un sinvergüenza. Se dona a sí mismo el sueldo a través de su propia fundación. No olvidemos que por su ambición estapó a un joven y lo llevó hasta su muerte. Dice ser gran empresario, pero con su hotel robaba energía y no pagaba impuestos.